Supe hoy por la mañana, me informaron de que te agredieron a ti y lamento mucho que haya sucedido esa agresión y desde luego repruebo esa actitud. No se debe de agredir a nadie y ustedes cumplen con su trabajo y no debe de suceder eso, eso en vez de ayudar perjudica, eso si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro gobierno, yo digo aquí que en vez de ayudarnos nos afecta.